Dios les bendiga hermanos, bendecido sea el nombre de nuestro Señor que es Cristo, amén, amén, voy a empezar con una escritura hermanos, porque la palabra es la que da vida y la que nos incita a seguir creyendo en el Señor, amén, y es el Salmo 123 hermanos, dice la palabra del Señor, dice, a ti alcé mis ojos, a ti que habitas en los cielos, he aquí como los ojos de los siervos miran a la mano de sus señores, y como los ojos de la sierva a la mano de su señora, así nuestros ojos miran a Jehová nuestro Dios, amén, hasta que tenga misericordia de nosotros hermanos, amén, y a partir de esta palabra hermanos, como la sierva mira a la mano de sus señores, así nosotros como creyentes, como hijos del Señor estamos constantemente mirando a la mano de nuestro Creador, amén, hasta que que hermanos, tenga misericordia, así hoy en este día hermanos, yo quiero darle la gracia, la gloria, la honra del Señor, amén, si se recuerdan la semana pasada hermanos, amén, nuestro pastor dio una palabra de ciencia, en la que dijo estas palabras, alguien ha sido sano de la pierna izquierda, amén, pues hermanos, soy yo, para la gloria y honra del Señor, amén, y cuando él mencionó que dijo, pero está pensando, no, no soy yo, dice la pierna izquierda, dice, hasta le ha pegado, pues sí, con toda razón, con detalles hermanos, para la gloria y honra del Señor, en mi sea yo dije, no, pues probablemente, yo no sé por qué hermanos, pero usted sabe como la humanidad de uno, es tremenda, así es de que dije, no, ha sido el hermano Mundo, porque él tiene dificultades, dije, no, bueno, bueno, gracias Señor, yo seguiré esperando, y así hermanos, como dice la escritura, no lo, no lo hago, no lo estoy diciendo, así vino mi corazón hermanos, y yo, la verdad es, es la verdad hermanos, siempre, siempre, pero siempre, siempre estamos, siempre estamos, sí, amén, siempre estamos esperando que, no, pues, gloria a Dios, señorea, porque mi hermano está sano, y así aconteció hermanos, dije, bueno Señor, gracias, lo sigo esperando, por eso, la escritura me trae a esto, el Señor me trae a esta escritura hermanos, no puede que, ay, voy a poner, no, no, el Señor me trae a esta escritura, para decirles hermanos, testificarles que, así sigamos hermanos, mirando, a la mano de nuestro Señor, hasta que, hermanos, él tenga misericordia de nosotros, porque la, su misericordia, no ha cambiado hermanos, el Señor es el mismo de ayer, de hoy y siempre, y el Señor permite, que venga a nuestras vidas, al que, al Señor le plaza hermanos, de decir, ahora quiero glorificarme en ti, y se glorificó en mi vida, en la semana pasada, y es merecer hermanos, así como dijo el rey Nabucodonosor, es merecer, es necesario que yo declare, los milagros que Dios Altísimo ha hecho conmigo, para que hermanos, para que nuestra fe siga acrecentándose, para que sigamos diciendo Señor, pues si, a mi hermana, que parece una carcacha, ya está toda arremendada, sigue sanándola Señor, pues yo seguiré confiando de que, vendrá mi milagro tarde que temprano hermanos, y hoy en ese día, animo a que sigamos así, y gracias a nuestro Señor, que el Señor sigue usando nuestro pastor hermanos, hay que seguir orando por el, porque, sabemos de antemano, que la lucha no es fácil hermanos, y como nuestro pastor, pues que el Señor, siga orificando, gozarle verdad, para la bella honra del Señor, así de que hermanos, me gozo, y les incito a que nos sigamos gozando, y sigamos creyendo, que el Señor está con nosotros, como un poder.